¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Suscríbete, activa la campanita y comenta este video porque recientemente te presentamos lo que fue el anuncio oficial por parte del nacional del portero panameño Luis Manotas Mejía, quien regresa a la institución. Después de varios años, el jugador decidió retornar al gigante de la primera división de Uruguay y sorpresivamente amigos, el día en que lo anuncian, Luis Mejía terminó jugando el compromiso, uno de los más importantes que es el clásico en la serie de Río de la Plata. Un compromiso amigos en donde el jugador fue figura y nos muestra que Luis Manotas Mejía está en un gran nivel. Treméndolo este jugador. Llegas a Uruguay, te anuncia tu nuevo equipo y en el anuncio amigos, te mandan directamente de titular en un compromiso bravísimo porque fue ante Peñarol. Es el acérrimo rival del nacional de Montevideo. Un partido vibrante, un partido que tuvo de todo un poco y la figura nada más y nada menos que Luis Manotas Mejía. En su redebut amigos, en su redebut el portero panameño fue el jugador del partido. Después de unas grandes atajadas en el tiempo complementario y después en la tanda de penales, se vistió de héroe para atajar dos penales importantes y así darle la victoria al conjunto del nacional en su redebut. Esto es tremendo, tremendo lo que el futbolista logró en este compromiso, en su llegada, en el día en que lo anuncian. Qué mejor forma de regresar que dándole esta alegría a los aficionados y al club que nuevamente te abre las puertas. Luis Mejía, amigos, terminó dejando la unión española, le dijo adiós y después apareció de repente en el clásico de Uruguay siendo figura. El panameño disputó el amistoso por la serie Río de la Plata ante su acérrimo rival y en los 90 minutos del tiempo regular estos terminaron empatados. En los 30, Nacional abrió la cuenta mediante Franco Romero, el zaguero central aprovechó un pivoteo de Rubén Betancourt y con el segundo cabezazo de la jugada sentenció el 1-0. Pero Peñarol, amigos, lo iba a empatar con un tanto espectacular de Maximiliano Silvera. El 11 dejó a todos de pie con un gesto muy fino en el que conectó el centro de Ángel González con una chilena, una tremenda chilena para poner el empate imposible. El mismo futbolista en los 90 minutos por terminar el partido estuvo cerca de poner el segundo en su cuenta personal, pero el panameño estuvo fabuloso en su achique. Con un brazo extendido le desvió el balón a Silvera y de paso fue el héroe del decano de una jugada sobre la hora. Luego cometió un penal, aunque el VAR terminó, lo descartó por completo por una posición adelantada y terminaban salvando a Mejía y el Nacional. Pero fue en la tanda de penales donde el jugador brilló. Fue ante Bayron Castillo, el lateral derecho ecuatoriano, a quien Manotas le atajó el penal y ponía a soñar a todos los del Nacional. Maxi Silvera nuevamente se iba a ver las caras con Manotas Mejía, pero el centroamericano le tapó el tiro, aunque esta vez lo hizo con sus pies. La figura terminó siendo el panameño quien se llevó todos los reflectores y los abrazos de sus compañeros, también los hinchas. Fue el más votado como la figura del partido en el encuentro más grande del fútbol en Uruguay. Tremendo. Redebut soñado para el futbolista panameño, amigos, está en un gran nivel. Y lo que pasó, amigos, es tremendo, descomunal. Fuera de serie lo que hizo Manotas Mejía en su redebut con el Nacional. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan de esta actuación que tuvo el portero panameño? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.